Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 28 de marzo del 2020, son 6.58, dos minutos para las 7 de la tarde. El video lo hago rápido porque ustedes me están bombardeando las redes sociales y los mensajes y los correos con este detalle. Miren, creo que ya lo están viviendo los que son primera vez y los que no, ya algunos deben de tener experiencia en esto. Venus o la plataforma de Venus o el servicio profesional docente, porque ahora la unidad del sistema no cumple en tiempo y forma. Desde la mañana me empezaron a decir, es que no me habilita el curso, no me habilita el curso, no me habilita el curso, porque todavía no habilitaban. De hecho, ni siquiera todos los estados habían enviado este comunicado. O sea, se tardaron en enviar a tu estado. Estado de México lo empezó a mandar hoy. Son detalles importantes. Hubo algunos que tenían que poner el sello o los logos de su estado y por eso se tardaron más tiempo. Pero bueno, al final la distribución de los cinco grupos sí quedó. Quiero mencionar algunos detalles porque efectivamente algo está ocurriendo, algo está mal y les explico cómo están estos aspectos. A ver, quien se encarga de la plataforma de Venus a nivel nacional es la unidad del sistema. Sin embargo, los estados pueden habilitar y deshabilitar ciertos elementos para los docentes. De hecho, así está previsto. Ejemplo, yo estoy en Venus y a mí no me aparece el curso. Habrá muchos que no les aparezcan. ¿Por qué razón? Porque va a depender del grupo en el que sean. Esto ya lo hablamos en el video de ayer. Va a haber cinco grupos y a partir de ahí se va a habilitar. El detalle está, y les muestro una imagen de las personas que ya se les está habilitando, que es aquí este ejemplo. La maestra Abby Medina nos comparte aquí que ya se le habilitó su curso, ya puede entrar, le da clic, lo manda a otra página, donde debe de poner el mismo CURP y la misma contraseña que aquí utiliza. No para todos va a estar habilitado. El detalle está que, pues miren, cada estado lo está habilitando para los docentes dependiendo del grupo. Pues resulta que ya hubo errores y se está habilitando de manera general. Hay personas que van para educación física y ya les está habilitando el curso. ¿Ok? Detalle interesante porque educación física está considerado para el grupo 3. Miren, aquí está, aquí aparece. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Pero educación física está para el grupo 3. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? A ver, ustedes tranquilos, porque en verdad yo los veo en redes sociales tan alborotados que yo quisiera decirles así, calma, o sea, respiren, inhalen, exhalen, relájense. ¿Qué tienen que hacer? Miren, entrar a Venus. Si son del grupo 1, ya debe de estar habilitada la plataforma para ustedes. Maestro, es que para mí no está habilitada la plataforma. Bueno, yo no puedo hacer nada, no es mi plataforma. Tienes que ponerte en contacto con la unidad del sistema de tu estado, ya sea por correo electrónico, por llamada o en tickets de Venus. Maestro, ya lo hice, pero no me contestan. No hay otra forma, yo no puedo hacer nada. O esperar a que te lo habiliten en otro grupo, que tendría que respetarse las fechas por grupo para no saturar la plataforma. Sin embargo, vuelvo al punto, ya se equivocaron en algunos estados y empezaron a habilitar para otros compañeros. ¿Qué tienes que hacer? Pues entrar de manera recurrente a la plataforma de Venus, nada más ahí, y ver si ya aparece habilitado el curso. Solamente eso. El curso, que miren, aquí ya nos pasan algunos compañeros las imágenes, está compuesto, si mal no recuerdo, de cuatro módulos. En el primero es ser maestro o maestra en educación básica. En el segundo, el valor de la educación. En el tercero, principios y valores que orientan la educación en México. Y el cuarto, desafíos de la profesión docente de la nueva escuela mexicana. Son cuatro lecciones. En verdad es un curso sencillo. Ustedes tranquilos. Si ya está habilitado para ustedes, ustedes pueden ingresar. El mismo curso que se da en Chiapas, es el mismo curso que se da en Monterrey, que se da en Jalisco, que se da en la Ciudad de México. Es la misma, el mismo curso, es la misma plataforma. ¿Ok? No pasa absolutamente nada. Recuerden no comprar nada. Hay personas que ya te están ofreciendo las respuestas del curso y te aseguran el 20%. Eso es una tontería. ¿Ok? Eso es una gran estupidez. Porque para habilitar este 20%, ¿Ok? Para ganarse ese 20% va a ser por medio de un examen. Es el curso y el examen componen el 20%. No te pueden asegurar eso. Así que relájate. Entra a Venus. Si no está habilitado, pues espérate a que te lo habiliten. Si ya te lo habilitaron y tú no eras del primer grupo, pues tú ya empiezas a hacer tu curso. No pasa absolutamente nada. Al contrario, qué bueno que te lo habilitaron. Recuerda estudiar muy bien. Hay una maestra que me pregunta, Maestro, es que en la convocatoria dice que para entrar al curso es de 9 a 1. No. A ver, el examen que harás de este curso es de 9 a 1. Tú puedes entrar al curso a la hora que quieras. Recomiendo mucho que lo hagas desde una computadora, porque muchos están entrando desde el celular. Háganlo en computadora. Es más sencillo. Guarden su avance. Guarden aquellas actividades que vayan haciendo. Guárdenlas en Word. Hagan una carpetita. Esta carpeta de evidencias. Guárdenla en su equipo. Hagan una carpeta de Word. Y ahí empiecen a guardar todos sus archivos. Ustedes tranquilos. Cuando puedan subirlo, lo suben. Recuerden que en ciertos horarios la plataforma se satura. Y no van a poder ni siquiera avanzar. Entonces, si ustedes lo hacen en la noche, en la mañana, es mejor. Tranquilos. Tienen buen tiempo. Son actividades sencillas. Si ya empezaron a darle un ojo, se van a dar cuenta que no se llevan más de 3 días. Así como hasta descansando. Solamente no se saturen. Ahora, hay personas que para promoción vertical me están diciendo que si ellos lo tienen que hacer. No. Esto solamente es para admisión o doble plaza. Porque los de doble plaza dicen, yo soy de doble plaza, ¿lo tengo que hacer? Por supuesto que sí, porque te registraste en admisión. Admisión y doble plaza es lo mismo, ¿ok? Otro detrás. Hay personas que me están preguntando ahora por el incremento salarial, la promoción horizontal. Por favor, si no están cumpliendo con las fechas, ¿crees que ya está el recurso? No. Si no he subido el video es porque no hay. No están cumpliendo ellos con las fechas. Así que tú relájate. Si ellos no cumplen con las fechas, tendríamos que sí levantar ahí, pues, un llamado. Porque ellos son los primeros responsables que no cumplen con fechas y, por lo tanto, generan un cauce en el magisterio. Pero bueno, ya está casi habilitado para la mayoría, o bueno, para el primer grupo. Si no recuerdan los grupos, vean el video de ayer. Ahí está la información detallada para que tengan la información. Por eso es bueno que se suscriban al canal, que activen la campanita y que estén al pendiente de todo lo que se sube en este canal, ¿sale? Eso sería todo por el video del día de hoy. Ya les informé. Vayan haciendo su curso poco a poquito. Tampoco se saturen. No compren nada. Y si ven que alguien está vendiendo, miren, mejor denle like porque, pues, aquellos que compran en automáticos están ahorcando, ¿sale? Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.